¡Bienvenidos papá y señores, hombre! ¡Están muy tranquilos! Oigan, Rosita, ya están con nosotros, ya los escucharon cantar, ya los escucharon jugar. ¿Y, comadre, hoy qué van a hacer? Hoy qué van a hacer? Bueno, lo que ustedes quieran, ¿no? Porque están bien guapos, aparte. Mira nomás, ¡Del vuelo! ¡Del vuelo! ¿Cuánto verano? Acá tengo otro, comadre. ¡Venga ya! ¡Del vuelo! ¡Acá tenemos otro, mira! ¡Acá tenemos otro, mira! ¡Acá tenemos otro, mira! ¡Del vuelo! ¡Lo bueno es que él es muy buena gente! ¡Así es! ¿Y sabes qué es lo mejor? Que los dos saltos te soplan muy bien. ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Esa es información de Macri! ¡No, porque tocan, tocan acá! ¡Ya los di, comadre! ¡Muchachos! ¡Qué buena onda que hayan estado con nosotros durante todo el programa! ¡Gracias, gracias! ¡Ahorita nos van a cantar una rola muy bonita, ¿no? Así es, se llama Lo Mejor Que En Mi Vida, es una canción bien bonita. Te decía ahorita antes de entrar al aire que es una canción que merece ser escuchada porque es una canción que la puedes dedicar a la mamá, al hermano, al papá, a quien tú quieras, ¿no? Al amor de tu vida, a tu esposa, a tu esposa. Entonces, en este mes de las madres yo pienso que queda muy ad hoc para este mes. Compadre, y aparte es del compositor que anda ahorita como de moda. Así es. Edén Muñoz, que anda muy de moda. Pensé que ibas a decir Horacio Palencia. ¡No! Él sí las escribe. La verdad sí las escribe. Pero bueno, es Edén Muñoz, compadre. Así es, es de mi compa Edén, que le mandamos un saludo a mi compa con su nueva carrera. Y pues también de Horacio hay canciones muy bonitas de Espinosa, de muchos compositores. Y en este caso, pues esta canción es de Edén. Y la verdad que nosotros bien agradecidos porque se me hace que está bien enamorado mi compa. ¡Qué bonita canción escribió! Que por cierto, ya que tienen canciones de Horacio Palencia, después me cuentan si realmente, ¿qué opinan ustedes de lo que está sucediendo legalmente con él? No, pues yo creo que lo que se ve no se pregunta, compone bien bonito, eso no hay duda. Y la verdad es que... ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo estuvo? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo estuvo? ¡Qué, qué, 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 cómo estuvo! Nosotros le tiramos carrilla, pero de cariño. Ahora, Horacio, si nos estás viendo... No, es buen, es buen, compa. Te da un carro nomás. Y no dudamos en ningún momento de que el talento ahí está, compa. La verdad. Eso sí. Comparen, cántenlos. Sí. La neta, los queremos disfrutar. Qué gusto tenerlos por Vandamac. Ya se les extrañaba. Qué bueno que... Gracias. No, René accedió a venir a su casa a Vandamac. Así es. Con la invitación, este... Yo creo que Vandamac ha sido la casa de nosotros por mucho tiempo. Desde que iniciamos, me acuerdo que una vez en unos premios, me llevé como unos siete premios. ¡Ay, bien, muy bien! ¡Ya regresen los grandes de ustedes! No, no, mira que bien los agarré y me decían, vámonos a Laster Party. Y yo llevaba los premios abrazados así. No, me los quitan, ya de ganado me los quitan. ¡Ay, qué bonita! ¡Denme un abrazo! ¡No, no, no! ¡Parece que no, 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 no! ¡Nos van a cantar este temazo! ¡Ellos son! ¡La regadora! ¡Eso!